Radio Moderna presenta Perfiles Un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa Perfiles Es una presentación de Aliento Familiar Ya queda con ustedes El doctor Alberto Medina Muy buenas tardes Señoras, señores, bienvenidos a su programa Perfiles de todos los viernes a esta hora, iniciando evidentemente un nuevo programa con la expectativa que usted, como nosotros nos desciframos cuando invitamos a alguien, sobre todo a alguien con trascendencia, con alguien que ha dado por su país y sigue dando seguramente Mucha gente en el anonimato mucha gente de manera pública hace un esfuerzo increíble por trascender sobre la sociedad por trascender sobre las personas y por su propia familia Y aquí en Perfiles todos los viernes estamos intentando para que usted a través de la historia a través de esta entrevista a través de los episodios que suceden con las personas que invitamos pueda usted tomar el ejemplo de vida porque hemos dicho la esencia de Perfiles es mostrar a ustedes ideas, personas que hayan hecho y que sigan haciendo cosas importantes y nosotros necesitamos mucha guía muchos referentes para poder establecer en buena elite lo que se supone es el bienestar de nuestra sociedad estamos hoy día con la señora Julia Cagua Caballero ella es dirigente vecinal del distrito de San Juan de Lurigancho y candidata a la alcaldía de este distrito ¿no es cierto? pero antes de la presentación de ello también está Renato Medina él nos acompaña todas las semanas y está el saludo de él ¿cómo está Renato? buenas tardes buenas tardes doctor buenas tardes doctor buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan todos los martes en Alentando a tu Salud y los viernes aquí en Perfiles ¿sí? contentos previos a un a celebrar una vez más lo que es el Día del Padre y de paso si me permite doctor si me permite señora Julia enviar mis condolencias gracias a la familia del señor Luis Avanto Morales que todos sentimos la pérdida de este gran representante de la música criolla y el folkloro en general si estamos de duelo los criollos estamos de duelo todo el país por un personaje un referente de la música y que bueno se extinguió falleció nuestro querido Luis Avante Morales donde mucha gente ha gozado de su música y ha disfrutado de su gran repertorio que la familia las condolencias que corresponden que descanse paz en la gloria del señor bien Julia Cagua Caballero es nuestra querida invitada a la cual cedemos el micrófono ¿cómo está Julia? muy buenas tardes buenas tardes es un placer estar el día de hoy con ustedes para compartir un poco de las experiencias que tenemos muchos de los líderes en el distrito de San Juan del Urigancho ¿no? gracias pero bueno partamos como siempre Renato amigos partimos siempre de nuestros invitados ¿quién es Julia Cagua? es una persona y es una persona nació dirigente o es madre familia es una mujer como cualquiera como usted señora como usted señor que proviene de un hogar digamos humilde un hogar trabajador donde se está haciendo las cosas de alguna manera por correspondencia del tiempo y del esfuerzo personal ¿cómo es Julia Cagua? ¿quién es Julia Cagua? bueno Julia Cagua es una madre de familia cuatro hijos con 47 años de edad 46 años radicando en el distrito de San Juan del Urigancho una persona que desde muy joven empezó a hacer labor social a los 13 años actualmente sigo mi superación estoy en la universidad en quinto ciclo ¿de qué carrera? estudio marketing y dirección de empresas correcto gracias a Dios te puedo decir de que todos los días hay que superarse y eso es lo que siempre he dicho uno nunca termina de aprender y siempre lo voy a seguir haciendo siempre me meto a cursos a diplomado siempre estoy yéndome a reuniones en el congreso para ver las últimas novedades qué es lo que pasa con las gestiones municipales que es muy necesario saberlo ¿no? entonces se puede decir de que soy una vecina de San Juan del Urigancho prácticamente al 100% del Uriganchina de corazón y de convicción excelente bueno evidentemente usted mi estimada amiga Julia Cagua Caballero ya lo ha dicho ella es una madre familia de cuatro hijos estudiante universitaria de una carrera que seguramente como usted como muchos jóvenes está desarrollando sin embargo quizá la parte más nutritiva de su trayectoria es la parte de ser dirigente ¿verdad? así es esta vena de ayuda de compromiso social porque no es fácil ser dirigente es más hay que tener un perfil para ello yo me pregunto conozco a Julia Cagua tengo el honor hoy día Julita de conocerte muchas gracias yo me pregunto ¿qué tal carácter debe tener una mujer? no sé ¿qué tal temple para enfrentarse en un distrito tan pero tan poblado como San Juan del Urigancho donde por ahí dicen que van en camino a ser provincia vamos a ver pero San Juan del Urigancho no es un distrito fácil hay mucha gente mucha idiosincrasia diferente porque ahí convive mucha gente distintas zonas del país procedencia migración evidentemente pero ¿cómo se inicia en la dirigencia Julia? porque asumo yo no ha sido fácil sí yo en realidad mira yo he sido dirigente a los 17 años en un partido político que era Acción Popular correcto de ahí me alejé y comencé a vivir en José Carlos Mariategui a los 21 años y desde esa fecha siempre fui una vecina muy colaboradora muy participativa en mi asentamiento humano y siempre estaba dentro de las comisiones importantes hasta que en un determinado momento llegué a ser la primera secretaria mujer de mi asentamiento humano de ahí agarré mucha trayectoria en el tema dirigencial y comencé a representar el distrito en diferentes comisiones que formaba la municipalidad comencé a estar en varias comisiones distritales de fiscalización en el tema del CAM del medio ambiente entonces cuando ya dejé de ser dirigente porque una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser líder el líder no nace de la noche a la mañana el líder nace después de ser dirigente el dirigente tiene su credencial su resolución y este ha escrito en el RUOS de la municipalidad una vez que acaba tu tiempo tu mandato y ya no vuelves a postular a ningún pueblo de ningún cargo te quedas en el aire como una ciudadana común y corriente pero si tienes la vocación y tienes la convicción de seguir ayudando a tu pueblo lo haces sin credencial y sin resolución eso es lo que viene a ser un líder vecinal un líder no tiene resolución no tiene credencial pero si es intermediario y conocedores de muchos temas y empieza a gestionar ante el congreso ante los ministerios ante la municipalidad las luchas que necesita un pueblo en mi caso San Juan del Urigancho viene luchando hace 15 años por un hospital nivel 3-1 hicimos las luchas en el 2000 y empezamos este de una posta médica lo hemos pasado a nivel 2-2 pero seguimos en la lucha porque sabíamos que necesitábamos un hospital nivel 3 hasta el momento mira desde esa fecha hasta el día de hoy nuestra lucha no ha parado y no tenemos resolución pero nos reunimos en el congreso en la PCM o sea tenemos el espacio y tenemos el lugar para poder opinar gestionar y ser mediadores de los temas más importantes del distrito pero como te digo no tenemos una resolución una credencial que diga tu resolución no pasa no los líderes trabajamos sin resolución sin credencial los líderes trabajamos por amor por convicción social algo que nos nace pero para que nos haya nacido esa convicción primero hemos debido de pasar por una experiencia y la experiencia que yo la pasé la pasé a los 13 años con Belaunde y Violeta que fueron a mi colegio a regalar carpetas desde ese día no me soltaron cinco años más los acompañé de ahí desaparecí yo de Acción Popular me llamaron me acuerdo que me llamó este Vargas Llosa con su partido y a las finales este mira no lo dejo hasta ahorita tengo más de 30 años haciendo labor social sin credencial ok en todo caso te consideras más una lideresa si líder perfecto una lideresa amigos donde es mujer ¿no? ha sido gobernadora tengo entendido la primera gobernadora la primera gobernadora femenina en San Juan de Leurigancho y el cual asumo muchas mujeres tan trabajadoras que tiene tu distrito mujeres muy sacrificadas mujeres muy emprendedoras seguramente te están escuchando como así también los varones y este es un claro ejemplo amigos como el encumbrar como el el gestionar ¿no? un proyecto personal ligado a esa personalidad dinámica como ella expresa en sus palabras ¿cómo le puede servir a un distrito? y acá viene la pregunta de rigor mi estimada Julia tú eres candidata al distrito prontamente me imagino formalizarás tu candidatura sí pero ¿qué quieres hacer por San Juan de Leurigancho? mira toda una vida soñé con un distrito ordenado limpio tranquilo pero también soy realista de que los vecinos son muy indiferentes ya no es luchar solamente con las autoridades sino con tus propios vecinos tenemos vecinos tan reacios tan indiferentes que no les importa nada no quieren colaborar quieres hacer pistas te dan 20 lotes 20 casas pero 10 no te la dan ¿por qué te voy a dar? no te voy a dar pero igual tú tienes que sacar tus pistas tienes que gestionar tú quieres hacer muchas cosas pero sabiendo con lo que tienes a tu espalda tienes un tienes un gran bulto una gran indiferencia pero mira todos estos años siempre he querido hacer muchas cosas y no he podido no lo he podido hacer he luchado y sigo luchando pero porque no tengo el poder de estar sentada y poder decir bueno el poder político el poder político de poder decir esto se va a hacer así y así no se va a hacer como como lo que yo creo bueno a eso asumo estás apuntando tu experiencia que sea un poco determina que estás se estarían dando las condiciones en tu persona para poder liderar el partido el grupo que tú consideres y llegar a buen puerto cual es la alcaldía del distrito acá hay otro tema a nosotros no solamente aquí en perfiles en general siempre estamos planteando la idea que la educación es vital porque es el eje transversal de todo desarrollo humano no puede haber desarrollo humano no puede hacer no puede hacerse absolutamente nada para que un país salga adelante cuando la educación está por los suelos y aquí no estamos diagnosticando nada porque todos sabemos que tenemos que hacer mucho por la educación sin embargo sin embargo tú has mencionado un punto que es vital como en un distrito amplio un distrito tan poblado como San Juan del Urigancho la propia gente no ayuda entendiendo de que la gente puede estar cansada temerosa de la inseguridad entendiendo que la gente puede estar totalmente ya exhausta de tanta mentira y engaño ¿sí? ¿por qué confiar en Julia Cagua? ¿qué de diferente tiene Julia Cagua con la trayectoria que tiene para que la gente empiece a mirarte como la persona guía la persona que también puede trascender sobre el distrito y toda la familia allá en San Juan del Urigancho porque eres mujer porque de alguna manera te estás fajando como diría alguien ¿no es cierto? de los 13 años y tienes todo digamos ese ímpetu esa fuerza para poder llevar a buen recaudo a un distrito como San Juan del Urigancho Mira lo que tú dices es muy cierto ¿no? ¿por qué creer en Julia Cagua? yo tengo 30 años de experiencia en labor social a mi comunidad no a mi barrio no a mi zona sino a mi distrito las luchas que se han hecho con muchos vecinos en muchos casos los he liderado adelante yo dando el ejemplo porque muchos dicen si tiras la piedra escondes la mano no los candidatos que siempre han gobernado San Juan del Urigancho en su gran mayoría el 80% no han vivido en el distrito han tenido una fábrica han tenido una empresa pero no han vivido en el distrito no han hecho nada por el distrito no hay una trayectoria social que realmente diga de que esa persona se está fajando por sacar adelante en el distrito solamente se han visto empresarios empresarios respaldados por un partido fuerte un partido conocido que realmente a veces nos dejamos engañar porque nos regalan polos porque nos regalan cosas pero yo tengo los 46 años viviendo en el distrito y 30 años lo tengo haciendo labor social ok o sea la experiencia es directa y de alguna manera esto reflejaría esa motivación que tienes para que tu distrito salga adelante vamos a hacer la primera pausa viene la pregunta de Renato después del corte usted comuníquese al 332-7779-332-6583 teléfono en la radio para dinamizar un poco esta conversación preguntándole quizá a Julia esta experiencia de dirigente esta experiencia de madre porque no solamente ella está hecha de esta forma digamos dirigencial de crecer sino también en su rol materno y también de pareja así que en ese aspecto humanizando la entrevista vamos a volver con Renato las preguntas que corresponden y ustedes con su comunicación telefónica ya regresamos bien amigos estamos de retorno al programa esto es perfiles en su edición hoy viernes 16 16 de junio del 2017 perdón y estamos con Julia Cagua caballero y es dirigente madre familia una persona que viene luchando denodadamente desde su base digamos para que su distrito y su familia salgan adelante Renato si este señora Julia lamentablemente en San Juan de Lurigancho la delincuencia impera es uno de los distritos dicen más inseguro lo dicen las estadísticas lamentablemente está relacionado también con los jóvenes las pandillas tiene algún plan de trabajo para con ellos porque lamentablemente es la madre del cordero los niños sin educación los jóvenes sin educación paran por las calles se forman las pandillas roban a los transeúntes y se vuelven muchas veces tierra de nadie si actualmente bueno en realidad hace dos años yo tengo ya este conversando y ayudándolos a ellos en un tema este de todo lo que es juventud y hemos llegado a reunirnos dentro de nuestro de nuestro plan de trabajo está este fortalecer su talento ahorita estamos trabajando al 100% con los jóvenes grafitis con los skaters con los chicos que mayormente ellos nos buscaron porque un día pasábamos por ahí y vimos que estaban fumando un grupito de ellos dentro entonces nos acercamos y le dijimos que por qué fumas en la vía pública mira si los chicos están haciendo deporte se acercaron los muchachos y dijeron ellos no son de nuestro grupo ellos vienen se meten al medio y como nadie les dice nada piensan que porque ellos fuman todos fumamos bueno entonces hicimos un piloto con la policía hace tres años atrás y hicimos un conversatorio con ellos muchos de ellos los ayudamos a meterlos en academias en institutos totalmente gratuito a muchos pero no a todos porque no todos quieren entonces hay muchos jóvenes que ya tienen ya su ritmo de vida y dicen bueno yo no quiero estudiar no me gusta estudiar yo me voy a dedicar a mi deporte entonces hicimos con ellos una avalancha deportista donde participó el ministro del interior los comisarios el congreso de la república y con casi 500 de ellos ahí los motivamos y los incentivamos a que los íbamos a ayudar para que cambien un poco la imagen y bueno si a ellos les dimos protección policial en ese campo deportivo ellos estuvimos seis meses con los policías cuidándolos pero a ellos nos hemos comprometido reforzar su talento hacer una academia municipal gratuita universitaria y ayudarlos a que se encaminen a la universidad ok has dicho una palabra importante motivación incentivar muchas veces hay deportistas futuros futbolistas como que pueden tener grandes trayectorias artistas pintores grafiti grafiti es un arte hay que darle espacio y motivar eso como lo piensan motivar eso porque no solamente darle seguridad a los que juega sino incentivar ese tipo de arte que pueden tener todo el talento que puedan tener muchos jóvenes si mira actualmente la gran parte de las avenidas están siendo pintadas por su arte de ellos y nosotros estamos acompañando a que se realicen ellos su propio arte y les hemos abastecido no solamente de pintura de sus grafitis sino que les hemos dicho que es lo que queremos nosotros de San Juan y ellos han empezado por ejemplo ellos han hablado de represión han hecho su arte jóvenes encadenados y nunca más o sea ya no más represión con ellos un tema que ellos lo han representado en su arte con ellos estamos viendo el tema de seguridad el tema del hospital y ellos lo expresan mediante su pintura en las paredes entonces ya nos hemos les hemos quitado esa mala manía de estar haciendo figuras que no van entonces ya están haciendo figuras hay una llamadita al aire sí buenas tardes estos perfiles muy buenas tardes sí cómo está quería preguntarle a la dirigente a la lideresa cómo ha compartido su vida cómo comparte con el trabajo cómo comparte en el hogar con su familia cómo ella sí ha sido dirigente una mujer así en un distrito tan grande que es San Juan del Urigan así es qué pretendería en lo futuro de repente ser alcaldesa muchísimas gracias claro gracias por la pregunta ella me suma un poco a la pregunta porque yo iba a preguntarles gracias por la por la pregunta a nuestro oyente ella te pregunta Julia cómo tú de repente relaciones esta vida muy agitada de ser dirigente con tu familia con tu trabajo de qué vive Julia no bueno yo toda una vida he sido líder este he trabajado muy pocas veces me sostengo con el diario de mi esposo ok tengo cuatro hijos y nos hemos dividido las responsabilidades en la casa los seis tenemos responsabilidades y los seis cumplimos la meta y dejamos todo se organizan vamos a seguir con esa respuesta pero recibimos la siguiente llamada para ir respondiendo después en bloque sí buenas tardes esto es perfiles yo repito buenas tardes del callao cómo está señor una pregunta para la candidata como dice ella no no aclara a qué partido ha pertenecido o pertenece el partido político ajá ha mencionado los partidos tradicionales ya sabemos que no son los tradicionales pero dígame cómo puede salir esta juventud en la miseria y en todo lo que se vive en el país sobre todo en las grandes capitales como es la capital de Lima lógico claro señor pero cómo dígame usted si no hay fuente de trabajo no hay para la educación y todo eso había muchas cosas que sea un poquito clara la señora ok muchas gracias por ir mal ok gracias señor por participar mira del callao una pregunta totalmente válida dice usted a qué partido se orienta pertenece piensa unirse porque él lo tradicional parece ser que los ha votado como a mucha gente cuál es la propuesta en ese sentido si es un partido independiente un partido político tradicional por lo pronto que se sincera en ese aspecto si yo tengo un movimiento propio este modelo MDL modelo movimiento democrático local está en plena inscripción este pero eso no quita de que también estoy conversando con varios grupos políticos a los cuales yo también he evaluado este en cuál de ellos yo me podría acomodar mejor según mi perfil ok entonces porque lo que siempre he cuidado es mi imagen siempre he cuidado el perfil con quien voy a ir para no cometer el error de lo que a veces muchas personas cometen me voy con el cualquiera que me dé el partido y me aseguro y punto ¿quiénes la han llamado? ¿de qué partido? no ya tengo ya conversaciones con Felipe Castillo con Juan Sotomayor con este Papo he tenido he tenido reuniones diversas con muchos movimientos entonces y con futuros líderes que todavía no se inscriben para Lima ¿no? entonces este pero yo tengo movimiento propio en todo caso en su momento usted públicamente dará a notar definitivamente correcto vamos a recibir la próxima llamada buenas tardes esto es perfiles ¿qué tal doctor? ¿cómo está? muy buenas tardes ¿cómo está caballero? de acá de la Victoria si lo escuchamos lamentablemente nosotros estos 20 años nosotros hemos tenido la mala suerte de tener alcaldes ladrones ajá ya que el que el que sale el que sale ahora elías Cuba tiene que irse de frente a la casa porque está es con su alma de conocimiento público con su alma todo lo que está haciendo yo le consejería a la señora ahorita me acaba de mencionar a Felipe Castillo y Felipe Castillo con su alma ha tenido no sé si ella sabe de conocimiento público que se unió con el partido de obras de Ricardo Belmo ya y le hizo le hizo una chanchada entre comillas lo traicionó y eso yo se lo digo con conocimiento de causa ok así que que tengan mucho cuidado porque los todos no hay ningún partido político por amor de Dios todos son agrupaciones políticas de amiguetes amigos y todos no es un problema partido político es verdad de manera de manera concluyo doctor ahorita la población si usted me pregunta por por qué motor no hay nadie porque todos son sinónimos de batería doctor discúlpeme con todo respeto la señora pero la población dice ok ya están presentándose los futuros ladrones a los distritos discúlpeme señora pero es mi verdad gracias ok a usted a usted yo creo que mire lo que dice nuestro amigo también es válido totalmente porque qué puede pensar alguien cuando aparece de la nada y este es un tema mi estimada Julia a las personas que nos escuchan si alguien tiene la sana voluntad la idea de hacer perdón vida política perfecto y los partidos políticos desgraciadamente como dice el caballero mucha gente están desacreditados pero ahí hay una chocamos colisionamos con una realidad urgente en el país el país para que salga adelante necesita de instituciones probas y los partidos políticos probablemente sea el único camino hay que replantear va a responder buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes señor como está el señor miguel de los olivos miguelito como está usted lo escuchamos gracias todo bien una pregunta para la invitada si por ser una persona muy social y creo que el respeto bueno yo tuve una oportunidad de conocer al señor amando sentiendo flores una persona muy humanista muy sensible el hombre recorría casi todo el Perú él pertenecía a la Cogedera de la Comisión del Perú y iba con la Comunidad pero a nada de cambio tenía mucha sensibilidad humana y eso son muy pocos espero también que muchos así como ella las cosas se hacen a nada de cambio ese es el amor al prójimo bueno una pregunta ¿qué me opina ¿qué opina del del fuchemorismo y también qué opina del modelo instantáneo del año 90? y eso sería mi pregunta ok a usted Miguel respondemos la otra llamada para que en bloque vamos respondiendo Julita muy buenas tardes esto es Perfiles buenas tardes ¿cómo están jóvenes? ¿cómo está usted mi estimado amigo? los saluda Jorge Borque Montoya señor Jorge adelante miren todo el mundo quiere formar mejor dicho eso ya viene de hace 50 60 años donde todo el mundo arma partidos en algunos casos con una doctrina en algunos casos solo con un ideario y más que todo diría yo que son este elementos aventureros que buscan cómo llegar al poder simplemente para usufructuar para destruir al país pero aparentar que le sirven por ejemplo en la tierra de una vereda que usa yanque o chapla lo hacen caminar y ya ese señor vota porque en concreto el voto de todos ustedes que están allí presentes no vale un céntimo ni el mío tampoco porque desde que se inventó el jurado nacional de elecciones solo lo manejan elementos delincuenciales que pertenecen al que ya dejan la corte suprema después de que sean los colegios particulares de abogados de las universidades etcétera de sinvergüenzas natos que tienen todas las capacidades para la para poder caradura para poder este falsificar para poder robar y bueno en fin todas las mal las siete malas así es hijo mire ve usted y yo le digo abiertamente Jorge Borges Montoya el que maneja el Perú es el partido político fuerzas armadas y policiales es el que presta a la guardia precoriana para todos los delincuentes que han llegado al gobierno desde hace 50 años para no agarrar más entonces que sucede que estos tipos ven que la trocinan y no dicen nada pero cuando es conveniente se da el golpe militar para de esa manera como es la reforma grave que fue una ratería del ejército y de la marina y la aviación y todo el mundo vaya usted a ver todo su familia ¿cuál sería su pregunta? mi pregunta sería ¿qué propuesta podría hacer la señorita y por lo menos un ideario porque doctrina no creo que tenga ya la tuvieron el APRA ya la tuvieron la acción popular ya la tuvo el señor Bedoya Reyes es decir yo conozco ahorita la historia sino que aquí el tiempo no le va a dar no nos ayuda pero está claro su mensaje ¿cuál es su propuesta? si se va a un rico Castillo no pierde el tiempo muy amable muy amable muy abierto muy directo mi estimado Julio ¿hay otra llamadita al aire por favor? muy buenas tardes ¿se fue? ok seguramente vamos a tener más llamadas después de la pausa comercial hemos juntado algunas preguntitas Julita para poder responder a nuestro señor ya regresamos en un momentito bien amigos estamos de retorno aquí al programa estamos en perfiles su programa semanal donde presentamos siempre a personas que puedan tengan e intenten seguir trascendiendo sobre su familia sobre la comunidad sobre una sociedad un ejemplo de vida porque de eso se trata de que necesitamos referentes y guías para poder ayudar y que este país crezca de una vez por todas Julia Cagua Caballero es una persona dirigente desde muy joven se ha formado en San Juan de Lurigancho tiene 47 años ¿verdad? es madre de familia de cuatro niños vive del trabajo de su esposo sin embargo sus ideas su experiencia en la dirigencia sus cargos como dirigente le han permitido a ella sensibilizarse con una necesidad en el distrito y justamente las preguntas que hemos venido recibiendo y yo quiero remitirme para terminar con la primera pregunta de nuestra amiga que nos llamó y nos decía ¿usted cómo compatibiliza el trabajo la casa los hijos que es tan importante porque cuando uno se dedica a la vida política ya el tiempo queda corto ¿cómo Julia plantea proyecta y a su familia le da la tranquilidad de que esto está garantizado porque la que nos llamó es una madre de familia probablemente una profesional y tiene que estar en este juego de ir y de venir ¿cómo manejo la casa? ¿cómo manejo con los hijos y cómo manejo mi trabajo o en este caso mi futura labor ¿y cómo atiendo a mi esposo que es tan demandante como los hijos? ¿no es cierto? pobrecito el día del domingo día del pari bueno un saludo al señor Jorge ¿no? no, Pedro un saludo él está acá presente atento tomando fotos tomando todos los detalles posibles para mejorar seguramente a Julia bien tengo la suerte de que cuando conocí a mi esposo nos conocimos en política entonces él sabía ya lo que se venía mi hogar está organizado de tal manera de que primero cumplo mi labor como madre yo dejo cocinado limpio mi cocina lo que me corresponde limpio mi cocina mi sala y la comida ok a veces me levanto seis de la mañana o a veces dejo en la noche preparado según la rutina que tenga el día siguiente mis hijos el último tiene dieciséis años la mayor tiene veintiséis los tres trabajan entonces solamente queda mi hijo el de dieciséis ya le dejo todo listo él se va al colegio mi esposo sale de trabajar a las cuatro viene a la casa mi hijo no está porque estoy en la tarde en Palma conmigo ¿dónde estás? en tal punto y nos encontramos y llegamos juntos a la casa en la noche hay noches que llegó llegamos ocho de la noche hay noches que llegamos doce de la noche porque visitamos muchos pueblos ayudamos a organizarlos entonces los seis nos hemos repartido las responsabilidades nadie puede salir de la casa si no ha cumplido con su responsabilidad lo hacemos muchos años porque yo empecé desde el año noventa y seis a tener cargos y desde ahí para adelante no he podido dejar ningún cargo entonces nos hemos repartido las obligaciones que ya cada uno tiene su responsabilidad y cuando llegas a casa encuentras todo normal ¿quién dirige la casa? cuando llegamos nosotros en la noche los dos o sea la rectitud empieza por casa hay que organizarse hay que organizarse llegamos y ya está todo bueno la voz pues de una mujer de estos tiempos que quiere pues trascender en su casa insisto por favor porque acá no hay nada de que tú eres género femenino la mujer débil da todo ternura amor y es la que tiene que estar siempre cediendo es la que tolera ya cambió el tiempo mi estimada Julia ya no es así bueno nosotros desde que nos conocimos tuvimos el factor más importante la comunicación entonces siempre nos hemos comunicado y cada uno se ha dado su espacio nos parecería algo ridículo ya el tema del machismo de que la mujer quiera dominar no nosotros en la casa las decisiones lo tomamos los seis no es que el papá ni la mamá nos sentamos los seis queremos hacer esto opina uno opina el otro llegamos al mejor acuerdo y las cosas nos ha ido muy bien muy bien esta fórmula funciona en la casa de ellas seguramente en muchos lugares pero la gente de San Juan del Urigancho lo invitamos a que nos llamen porque es la parte interesada asumo de lo que va a hacer Julia como candidata futura del distrito donde ya próximamente creo que este año se empieza la campaña para poder acceder a las elecciones entonces volviendo a las preguntas una de las preguntas decía Julia ¿qué opinas del fujimorismo? creo que fue una pregunta directa ¿qué opina usted? Miguel creo me parece que preguntó de los olivos ¿qué opinas del fujimorismo? hoy que gobierna desde el punto de vista legislativo tiene una fuerza impresionante para poder llevar a esta vía política hoy muy agitada a ver empezaría de repente siendo sincera yo en el año 96 fui la primera gobernadora mujer del distrito y me lo delegó por el trabajo que yo hacía el mismo presidente Alberto Fujimori entonces yo estuve en el cargo dos años siete meses estuve en el cargo creo que he sido la persona que más ha durado en ese cargo porque después cambiaban cada tres meses seis meses pero por el trabajo social que hacía con los jóvenes en los colegios el fujimorismo en su comienzo cuando me invitaron a participar voy a ser muy sincera yo nunca a pesar de que estuve en una etapa de mi vida al lado del presidente hice unos cuantos viajes con los congresistas para entregar donaciones a mí me pareció un gobierno muy entregado al tema social en el segundo mandato y después con lo que ha venido ahora no he estado de acuerdo en un momento me decían a mí fujimorista sí en el año 96 al año 98 yo he hecho un trabajo extraordinario por ese poder político que me lo dieron no me arrepiento porque hice más de 300 desfiles escolares no me arrepiento porque hice visité más de 300 asentamientos humanos y fui intermediaria de COFOPRI porque no tenían título de propiedad y fui intermediaria para su luz su agua su desagüe fueron temas sociales que el mismo cargo me atribuía que yo sea la intermediaria pero si me hablas del fujimorismo a partir de Keiko Fujimori soy muy sincera he sido la persona más reacia al tema fujimorista a mí siempre me dicen oye tú eres fujimorista o caiquista siempre me fastidian los fujimoristas antiguos del año 90 entonces yo le digo paso prefiero ser fujimorista que caiquista yo ahora soy caguista entonces definitivamente si soy sincera en los años 96 que sin ser fujimorista me invitaron a ser gobernadora y lo representé muy bien y me consideraban en todos los niveles y mi opinión era importantísimo porque tenía el distrito más grande este si yo apoyé muy fuerte a Alberto Fujimori lo apoyé al 100% hasta el año 98 como ahora apoya usted su indulto mire la verdad me sentí muy decepcionada lo que pasó por la carta de renuncia no lo podía creer y como muchos nos decepcionamos cuando se supo todo lo de Vladimiro este yo creo que a su edad él ya debería estar en su casa o sea lo creo así no lo creo este que haya sido un despiadado malo pero a veces con la gente que te rodeas pues lastimosamente no sabes lo que te toca ¿no? y mira lo que pasó pero también vamos a ser realistas es bien difícil que tú dirigiendo un país no sepas lo que están haciendo debajo de la mesa yo creo que también hay una responsabilidad claro hay una responsabilidad y eso no se puede negar así es bueno pasando a otro tema una llamada nos decía ¿cuál es la propuesta de Julia Cagua futura candidata a la alcaldía de San Juan de Lurigancho diferenciándose probablemente de lo típico de lo tradicional entendiendo que San Juan de Lurigancho necesita el tema del agua necesita el tema de los terrenos necesita la seguridad necesita que los jóvenes estén mejor empoderados y con nuevas oportunidades que el municipio sea probablemente pues un espacio oportuno para que los chicos desarrollen y se desarrollen colectivamente de una mejor manera ¿qué nos dice Julia al respecto? a ver el tema de preocupación en San Juan de Lurigancho nosotros tenemos debilidades muy fuertes pero en el tema de los jóvenes yo voy a fortalecer el talento de todos los jóvenes en todos los rubros en todas las ramas por ejemplo a ver concretamente talento es un tema muy amplio cuando hablo de talento hablo del deporte del folclore de todo su desarrollo de educación muchos jóvenes he conversado con ellos no pueden ir a la universidad me he comprometido en el primer día de gestión a crear la primera academia municipal universitaria y tenerlos ahí con ellos asesorándolos con los psicólogos y ser sus tutores para llevarlos hasta la universidad buscando los mejores convenios para que los chicos puedan ingresar a la universidad y a la misma vez me he comprometido a trabajar con ellos un parta y dentro de la municipalidad si bien es cierto no hablo de 10 ni de 20 porque el 30% de jóvenes en San Juan es fuerte entonces yo en estos 18 años de integrante de junta vecinal de dirigente de junta vecinal he conocido como a 500 empresarios y siempre les he hablado del tema de los jóvenes y hasta ahora cuando yo llamo a un amigo le digo tienes un trabajito para dos jovencitos medio tiempo si yo los tengo y de esa forma sin entrar al tema político los estoy ayudando siempre los estoy colocando por aquí los estoy colocando por allá pero son pocos pero en la idea de nosotros es fortalecer totalmente a los jóvenes creándoles la gerencia de la juventud para que ellos mismos manejen sus temas para que sean fortalecidos para que tener representantes no solamente a nivel de Lima para que mis jóvenes representantes salgan fuera del Perú fuera del país hay otra llamadita al aire muy buenas tardes esto es perfiles buenas tardes doctor como está un saludo para las invitadas soy Alan de Surco hola Alan como está que gusto en saludarlo mire y quien le habla hace unos años a finales de los 90 yo con un grupo de personas aquí en Surco llevamos ayuda a Pamplona Alta en aquel entonces todavía no tenían título de propiedad y fuimos para apoyar niños que estaban muchos niños que tenían hambre y necesidad y fue mi impotencia porque llevamos cosas pero yo consideré que no era lo suficiente al ver a tantos niños que no lo necesitaban más que nada uno se compadece de eso señor doctor por los niños más que nada los adultos pueden vivir trabajando pero los niños era lo que yo veía y se ve muchos niños no podía no podía darles esto y me quedé decepcionado por la ayuda social pero me di cuenta de una cosa también que es necesario educar a la gente sobre todo lo que es planificación familiar porque los niños no tienen la culpa de venir a este mundo a sufrir de lo que los padres hacen hay que generar mucha conciencia en la gente eso es muy importante dar educación a la gente para que dejen de ser dependientes y sobre todo quería comentarle felicitarle a la señora la señora invitada que tiene ahí en la radio quería comentarle una cosa también a ella que cuando una persona como candidato promete mucho muchas veces la gente es esperanza que uno es un mesías que le va a resolver esos problemas pero algo muy importante en San Juan de Igancha como en muchos distritos es que no tributan no tributan no pagan sus impuestos pero le exigen a la alcaldesa o al alcalde ya en el poder que le den todo pero si yo no tributan no pagan impuestos ¿de dónde iba a seguir la plata? ese es en el caso por ejemplo de San Juan de Igancha en el caso también de Vía de Salvador yo tengo un amigo en Vía de Salvador que tiene una tienda doctor no le miento desde el jueves vende cerveza como no se imagina sin embargo la gente tiene plata para eso pero no tiene para sus derechos o deberes que pagar pero ¿cómo exigen? eso también es un punto importante en San Juan de Igancha también había el alcalde había tenían que pagar algo de 100 soles al año y si no pagaba en los negocios más que nada iba a embargo la gente se quejaba y si en embargo un señor Martín Hulboa que le dijo a uno de ellos maestro no me digas que no tiene 100 soles ¿cómo no te gastas al fin de semana con tus amigos toma tus chavitas el bulevar eso también es responsabilidad de la gente por eso le digo a la señora la señora candidata que es necesario generar responsabilidad y conciencia en la gente de decir si tú quieres obra si tú quieres todo lo que yo prometo tienes que tributar tributar la pausa y venimos con la respuesta de la señora Julia Cagua Caballero y es candidata futura candidata a San Juan del Urigancho y con las preguntas que le venimos haciendo el público y aquí en cabina seguramente va con sus respuestas a aclarar mucho más el panorama ya regresamos en un momentito bien amigos estamos aquí de retorno en la última parte del programa estamos con Julia Cagua Caballero ella es una mujer ¿no? de campo de lucha dirigente formada desde sus bases y evidentemente refleja hoy una actitud hacia la política abierta de postular y de su distrito mejorarlo ostensiblemente hemos recibido Julita y Amadas de gente de incluso de otros distritos que en estos pergaminos que tú ostentas quieren ver a la mujer que propone has hablado del talento de la inversión digamos humana que se tiene que hacer con los jóvenes una población descontada muchas veces la llamada de Anlan que nos llama el surco y nos dice hay una cultura tributaria que lamentablemente no deja mucho que desear y que no es consciente la gente porque exige 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 sin embargo a la hora de tributar hay muchísimo moroso ¿cómo ve este panorama Julia? porque cuando un candidato se lanza Julita me parece primero tiene que estar informado de todas las reglas del distrito en segundo lugar tiene que creo yo priorizar de acuerdo a su perfil a lo que considera la necesidad del distrito por donde empezamos tú dices la juventud perfecto pero que hay de lo demás ¿cómo estás viendo este panorama? sí a ver lo primero que tendría que hacer es recuperar la confianza que mis vecinos han perdido definitivamente en el tema tributario este ¿cómo puedo tributar yo si veo a mi distrito cochino desordenado informal con lleno de tráfico de terrenos todos los días salen 10 20 empresas de motos informales más ya no tienes donde caminar ya no tienes donde estar los espacios públicos están perdidos voy a recuperar la confianza de mis vecinos voy a trabajar duro para recuperar lo que ya se perdió que es la confianza buscaré las estrategias adecuadas para ver el tema de tributación tampoco es que voy a entrar y voy a arrasar con todo veré la forma como voy a recuperar esa confianza para que mi vecino diga ah ya si hay un cambio si quiere haber un cambio ahora si tributo ver la tributación también que sea justa porque a veces nos aprovechamos de los temas el cambio no pasa pero estás cobrando no hay serenago pero ya le estás cobrando entonces es un tema de que lo voy a hacer al 100% y como dijo nuestro amigo Esurco si hay algo que yo estoy cuidando es no prometer no estoy prometiendo porque me quiero diferenciar del resto mis propuestas son claras yo he trabajado 18 años en seguridad ciudadana y no le digo a mi distrito que yo le voy a dar la tranquilidad lo que le digo es que primero vamos a combatir juntos la corrupción que tenemos dentro del distrito para poder tener tranquilidad primero tenemos que combatir la corrupción para poder recién entrar al tema de la seguridad ciudadana combatir la indiferencia y poder organizar las calles tranquilamente el comercio informal es otro tema entonces el tema de recuperación de espacios importantísimo si la salud me peleo por mi hospital y lo voy a seguir haciendo hay otra llamadita al aire muy buenas tardes esto es perfiles doctor buenas tardes un saludo a la invitada claro la escuchamos ya por primera del tiempo solamente quisiera por ejemplo como dijo el anterior oyente pues hay ciudadanos que tienen dinero para tomarse la pregunta sería si la cerveza está tributando como tiene que tributar no es cierto porque ya que la cerveza corre a mares como dice el señor ahora otra preguntita por ejemplo no le he hecho atentamente a las militares de Villa María por ejemplo acá nuestros alcaldes yo me fijé en una cosa lo primero que cuando llegan digamos al pueblo al municipio lo primero que hacen es destruir los parques pintar los parques el color de su parque es lo que hacen primerito porque siempre tienen esa manía todos los parques y esto y vista siempre las familias principales por ejemplo las armas centrales se embran brazos después de poco tiempo lo dejan están en eso pero hay otros sitios que están abandonados y no se ocupan yo digo yo pienso que el dinero como usted puede decir no le invierten bien porque hay trabajadores que están sanados hay que pagarlos en esa precadía de dinero entonces hay una inversión mal hecha no sé si es que en esto se ha fijado la invitada muchas gracias gracias por la llamada ha sido me parece clara su inquietud es muy cierto y justificado lo que dice el señor lo que decía la señora Alan también y lo que decía la señora Julia los vecinos pierden confianza en tributar ¿por qué? porque como decía el amigo que acaba de llamar entra una nueva gestión una nueva gestión ¿y qué hace? despilfarrar el dinero el poco el poco dinero que se recaude en tributación pintando los los semáforos del color del partido por ejemplo pone un monumento a no sé a X persona a X persona a su papá que se yo no sé estoy exagerando claro que sí pero sin embargo vemos y no solamente en San Juan de Ligancho vemos en muchos distritos también en provincias que las autoridades malgastan así literalmente malgastan el dinero en tonterías ¿cómo se recupera la confianza? ¿qué acciones concretas en realidad como dice el señor se puede hacer para evitar que se vea que efectivamente en las calles el dinero se despilfarra con el tributo que la gente buenamente muchas veces ingenuamente mucho ya lo ven así está aportando al municipio para que su distrito vaya mejorando así es lógicamente yo también estoy de acuerdo con el amigo que nos llamó mira definitivamente para recuperar la confianza no es que vas a llegar y vas a hacer pues una vida social vas a trabajar al 100% en el tema de tributación que es muy complejo voy a buscar la manera más estratégica y la más adecuada para poder hacer entender a mis vecinos porque de la noche a la mañana no voy a llegar a decirle ¿sabes qué tributas? yo tengo que demostrar hay necesidades como te digo yo no estoy pensando en pintar para empezar con el color del partido con el cual yo vaya yo tengo un movimiento propio no sé si iré con un partido pero tengo mi movimiento y yo no pienso pintar los parques los filos de las veredas con el color de mi partido con el partido que vaya yo soy una persona muy patriota gracias a Dios ahora el actual alcalde está pintando rojo y blanco y ojalá que no le ponga otro color y lo deje así porque yo creo que siendo patriota con mi rojo y blanco voy a ser muy feliz a que le ponga color de un partido yo con mi rojo y blanco me identifico y voy a trabajar al 100% las estrategias que estamos buscando van a ser las más adecuadas desde el primer día que entremos a la gestión vamos a entrar con mano dura vamos a cerrar esos prostíbulos esos video que son prostíbulos que tienen su resolución de amparo venden droga todo ahí venden todo venden todo y hay jovencitas de 16 17 años entonces si la policía se va a poner a molde con el trabajo que vamos a hacer el distrito yo creo que en 6 meses se va a notar el cambio se va a notar la confianza va a ser o quiere hacer honor al nombre o el apelativo que le han dado de la Rambo de San Juan de Lurigancho y a propósito como así salió ese nombre o el apelativo de la Rambo de San Juan de Lurigancho uy ese es mi trabajo de las juntas vecinales en mi barrio yo vivo en el asentamiento humano José Carlos María Tegui y en mi comisaría he activado 18 años en las juntas vecinales y ahí he ido asumiendo mis cargos a nivel de todo Lima este los pandilleros nos fastidiaban día y noche nos reventaban las lunas ya no sabíamos qué hacer entonces llamamos a una reunión de vecinos y dijimos bueno hasta acá llegaron el lunes empezamos a salir todos con su palo y ya ya perfecto entonces como venían de Mariscal Cáceres nosotros somos María Tegui al frente del barrio una urbanización de allá venían 100 y de mi barrio salían 70, 80 corría bala piedras teníamos que escondernos ese día los esperamos ahí afuera como 80 vecinos entonces la mayoría eran varones éramos como 8 o 10 mujeres nada más pero no querían los vecinos varones batutear entonces cuando ya vimos que ellos comenzaron a venir a tirar piedras le dije no se muevan no se muevan no que nos va a caer no se muevan nos quedamos ahí en la pista y comenzaron a tirar piedras no nos caía cuando se acercaron le dimos una katana con el palo entonces se fueron a las 2 de la mañana regresaron a una balacera el mismo día tremenda entre ambos bandos ahí es que yo sola salgo con mi palo y les empiezo a dar en el tobillo ahí me tiré como a 10 jóvenes les enyesé la pata y ya no hubo ya más pandilleros y de ahí me pusieron la Rambo porque o sea les daba en el tobillo les hinchaba les hinchaba el pie los veía enyesados ya no había pandillero no había robo al paso que tranquilidad y desde ahí ellos mismos la Rambo la Rambo entonces me quedé con ese apelativo entonces ya a ellos a ellos pero esperemos que para bien estaba embarazada de 8 meses señores están escuchando miren la fortaleza de 8 meses pero yo te lo para ir terminando te la pongo muy complicada ahí está adelante en la audiencia micrófono abierto está tu esposo está Renato alguien se acerca a Juli a cabo él dice Julita tranquila chape usted esto y no diga nada y seguimos con lo tradicional porque la corrupción te va a tocar la puerta ¿cuál sería tu reacción? lo voto porque ya me lo han hecho me han hecho traficantes de terreno he tenido el cargo más alto en las juntas vecinales y me han propuesto citas para que les haga entrar al ministro con el general de la séptima me han ofrecido 10 mil 20 mil lotes de terrenos en Jicamarca nunca los acepté y la mejor presentación que tengo es mi humilde hogar ahí ha llegado Lourdes Flores Luis Iberico han llegado como 8 congresistas más y cuando han visto la humildad han dicho esta mujer no robó porque yo vivo en un segundo piso en mi casa me la dieron en Mapresa y ahora la tengo construida sin techo está siendo grabado señor Hernán de aquí a algunos años que no salga en ningún titular la señora Julia Cagua lo dudo saldré peleándome pero no creo que saldré recibiendo es muy complicado tengo años en el tema bueno amigos usted saque sus conclusiones ya la conoce Julia Cagua caballero es una digna mujer es una representante fémina no es cierto de la política y que desde la humildad de su trayectoria y como dirigente batalladora le dicen la Rambo de San Juan de Lurigancho en el buen sentido de la palabra ella está propugnando un cambio en su distrito y porque no un cambio en el país necesitamos mujeres así fuertes tesoneras que luchen que propongan que se esfuercen se sacrifiquen y sobre todo que lleven a bien a un buen lugar a la familia peruana gracias por eso Julia yo encantado de conocerte y seguramente no va a ser la primera vez esperemos en otro momento les agradezco enormemente y quiero decirle a todos los radioescuchas a todos los vecinos a todos los ciudadanos va a ser en youtube así que si te hagan les quisiera decir algo antes de elegir primero investiguen la vida del candidato que se va a presentar yo los invito a que conozcan un poquito más de mi simplemente googleen Julia Cagua Caballero vean en youtube todos los trabajos en mis 30 años que he realizado sin sueldo y con mucho gusto y me siento honrada de haber ayudado a mi país en algo y que esta vez no se equivoquen y no regalen su voto a la persona que les vende cebo de culebra fíjense por quien van a votar investiguen quien es el personaje si vive en el distrito o no vive en el distrito porque a veces solamente tienen una empresa y ya dicen que son candidatos no fíjate por quien vas a dar tu voto para que después no le eches la culpa a otros de lo que tenemos como gobernantes porque la culpa es de nosotros nosotros elegimos somos nosotros los únicos responsables de lo que tenemos muchas gracias a ti Julia a ti Julia y a ustedes amigos Renato algo más solamente agradecer a la señora Julia por el tiempo que ha tenido una hora parecida que podíamos hablar más pero solo lamentar un poco la llamada no vio creo ni una llamada de San Juan de Lurigancho parece que no pero están ellos atentos entonces deben estar a mi favor creo seguro que si una buena alternativa la señora Julia ya invitó a todos a que la googleen y pueden tener mucha más información muchas gracias amigos por escucharnos y bueno un feliz día del padre este domingo para todos los papis a todos los padres gracias gracias al señor Pedro presente al señor Hernán a todos los padres del Perú y en especial a nuestros queridos oyentes un feliz día del padre este domingo y que la pasen muy pero muy bien con nosotros el día martes retornando alentando tu salud y el próximo viernes con un nuevo invitado en perfil buen fin de semana y gracias por la atención Radio Moderna presentó Perfiles un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa Perfiles es una presentación de aliento familiar nos reencontramos la próxima semana Radio Moderna Radio Moderna Gracias por ver el video.